¿Qué es la calificación de riesgo? En el 2019 surgieron muchos problemas. Han sido años muy complicados en cuanto al económico y también en cuanto a lo institucional y esto ha pesado en el cambio de perspectiva de Moody's. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa que te cambien la perspectiva? ¿Cuál es la diferencia entre la perspectiva y la calificación de deuda como tal que sigue siendo A3 para el Perú? Es decir, seguimos siendo grado de inversión. Nos siguen viendo con buenos ojos en el exterior si lo comparamos con otros países de la región. ¿Pero qué implica este cambio de perspectiva? Lo vamos a analizar en este momento con Jaime Reuch, vicepresidente del Grupo Soberano de Riesgo de Moody's. Jaime, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Omar. Un saludo a tu público y gracias por la invitación. Gracias a ti, Jaime. Y en principio, tratar de explicar qué implica o qué significa el cambio de perspectiva en la calificación de riesgo de Perú. La perspectiva es algo que se mueve antes de mover la calificación. Tratamos de hacer ajustes de la perspectiva antes de que se dé algún cambio de la calificación y lo que estamos avisando es que puede darse un cambio de la calificación que sea negativo, que se le degrade la calificación al gobierno peruano. ¿Y por qué? ¿Por qué podría venirse un cambio de calificación para el Perú? En este caso en particular refleja nuestra preocupación con lo que hemos visto como un deterioro institucional. Hemos visto mucha confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ya vienen de varios años atrás y hemos visto cómo se han degradado las políticas públicas durante esa época, durante ese tiempo, y ahora tenemos la pandemia, donde hemos visto que el funcionario del Estado ha sido muy deficiente, y ahora tenemos un proceso electoral donde también nos preocupa que se puedan seguir deteriorando la calidad de las políticas públicas. A ver, medidas muy concretas que ya se han aprobado, algunas ya se han implementado incluso, como un nuevo retiro del sistema de pensiones, retiro de fondos del sistema privado de pensiones, que incluso va a empezar este jueves, retiro de los trabajadores formales, los topes a las tasas de interés que ya se implementó, y en el Congreso de la República está pendiente también una ley para que el Banco de la Nación compita en el mercado privado. ¿Son algunas de las cosas que han influido en este cambio de perspectiva? Sin lugar a dudas, hemos visto una gran cantidad de medidas con un corte muy populista, que no es típico del Estado peruano. Típicamente hemos tenido un muy buen manejo macroeconómico, donde siempre se le escucha a los especialistas, se le escucha a los técnicos, y ese modelo ha servido muy bien, porque claramente ha habido bastante progreso social, ha habido una reducción de la pobreza enorme, se han reducido muchas brechas. Eso no deja de decir que todavía hay muchas otras falencias y fallas en el funcionar del Estado, en el modelo económico que requiere de ajustes. Pero desde nuestro punto de vista, el accionar del Estado se sigue deteriorando. Esta cantidad y volumen de medidas populistas en realidad está restando la efectividad de las políticas públicas que adopta el gobierno y el Estado. ¿En qué se traduce, Jaime, un cambio o una degradación en la calificación de riesgo? ¿Qué significaría para el Perú perder el grado de inversión que ostenta en este momento? Como bien dices, Omar, tiene el Perú la segunda calificación más alta de Latinoamérica después de Chile, y es algo que ha costado muchos años lograr. Es un reconocimiento de la comunidad internacional, de los inversionistas, de que el Perú es un sitio confiable donde se puede invertir con tranquilidad, donde hay respeto a la propiedad privada, donde uno puede ayudar a beneficiar a la economía de sus inversiones y generar más actividad económica con tranquilidad y que no lo van a expropiar. Pero una degradación de la calificación implicaría una pérdida de confianza de los inversionistas extranjeros que podría afectar el tipo de cambio, que podría afectar las perspectivas de crecimiento de la economía, la generación de empleo y las inversiones que vienen para ayudar a generar nuevo capital dentro de la economía y darle más movimiento a nuestra economía. Analicemos algunas propuestas concretas que han lanzado los candidatos, las que hacen algo más de ruido, evidentemente son las del candidato Pedro Castillo de Perú Libre, como el de nacionalizar actividades estratégicas como la minería, el petróleo. Medidas de implementarse medidas como estas, ¿cuál sería el impacto sobre el Perú? Sin duda tiene un impacto negativo porque se asustan los inversionistas, no traen capital, no generan actividad, no hay movimiento en la economía. Lo que hemos visto durante la pandemia es que cuando se clausuró la economía, no solo no hubo actividad económica porque el motor interno de la economía se apagó, sino también porque el motor externo, las inversiones también pararon. Y eso fue lo que generó mayor declive de la actividad económica. Entonces, si vemos propuestas como estas que asustan a la inversión privada, no solo la externa, sino también la doméstica, vamos a depender mucho del consumo y vamos a depender mucho del gasto del gobierno. Y hemos visto que el gobierno no gasta bien. El gobierno, en todos los recursos que se le han dado en los últimos años, que ha tratado de gastar en el sector salud, de educación, en todos los otros sectores de la economía, en infraestructura, sabemos que se ha filtrado mucho a la corrupción y no se ha filtrado a la corrupción, entonces no ha sido gastado de manera eficiente que genere resultados. Entonces, optar por políticas que incrementan el rol del Estado para nosotros nos parece algo muy difícil de comprender por el hecho de que ya hemos visto que el Estado es muy malo como gestor. Y tratar de pedir que la solución sea más Estado nos deja un poco perplejos y también a muchos otros inversionistas. Ahora, del otro lado, en el caso de Fuerza Popular, tenemos más bien una propuesta que parece algo opuesta, que implica darle el 40% del canon directamente a la población. Pero, digamos, ¿cómo analizamos esta propuesta? ¿Es lo mejor realmente en esta coyuntura? Es una forma de darle aire a la población. Sabemos que los gobiernos regionales y locales son muy malos gastando. Hemos visto cómo hay muchos episodios de corrupción donde los recursos del canon no van a donde deberían, a construir infraestructura, a dar proyectos de electrificación, a dar proyectos de agua, de saneamiento. Entonces, la propuesta de Fuerza Popular de tratar de saltarse a ese intermediario que no sabe gastar y darle los recursos directamente a la población puede dar aire en este momento donde mucha gente se ha quedado sin empleo, donde la actividad no ha dado lo suficiente para que ellos tengan que buscar a conseguirse cómo conseguir recursos, cómo conseguir ingresos. Entonces, desde nuestro punto de vista, en el corto plazo es una muy buena política que podría ayudar a reactivar la economía y darle un poco de aire a las familias más necesitadas del país. A ver, otra propuesta polémica de Perú Libre en este caso, ¿no? La sustitución de importaciones que implica, digamos, cerrar el comercio exterior y tratar de producir en nuestro país lo que importamos para mover la industria local. ¿Cuál es el análisis ahí, Jaime? Bueno, es una política que ha sido implementada en los 60s y en los 70s. Es conocida como una política de la escuela cepalina, ¿no? Donde se trató ese experimento en muchos países de Europa oriental, se trató también en Latinoamérica y la verdad que no se consiguió buenos resultados por el hecho de que el consumidor se favorece cuando hay competencia, cuando hay opciones, porque proteger industrias nacionales que no son competitivas, que, en otras palabras, no tienen bienes de buena calidad y a buen precio, en realidad crean unos intereses arraigados muy pequeños de grupitos económicos que, en realidad, se van a beneficiar de esas políticas y van a generar monopolios o oligopolios donde no hay competencia en ciertos sectores y en eso hemos visto que el consumidor siempre pierde y siempre se le limitan las opciones al ciudadano a pie. Es una política que nunca ha dado resultado y que tratarla en este momento, tratar de implementarla en este momento es peligroso. Finalmente, Jaime, muy breve, ¿se encuentra en riesgo la independencia del Banco Central de Reserva? ¿Por qué es importante que el BCR sea independiente? Para todos los que podemos hacer memoria de los ochentas, sabemos el desastre que fue no tener un Banco Central Independiente que generó hiperinflación, que generó un descalabro económico enorme, donde sufrieron, sobre todo, los ahorros de las personas y de los más pobres. Porque genera una inflación con una devaluación. No mantener la independencia del Banco Central sería un grave error, porque la estabilidad macroeconómica es algo que nos debería enorgullecer y que se tiene que preservar, porque eso te da la base del desarrollo, lo que te da la base de la actividad económica para poder generar inversión y trabajo. Entonces, propuestas que atientan contra la independencia del Banco Central pueden ser también bastante negativas para la economía. Perfecto, Jaime. Muchísimas gracias. Jaime Reuch, economista peruano, además y vicepresidente senior de Moody's Investors Service, radicado en los Estados Unidos, en Nueva York.